¿Valió la pena el haber dejado a Patti por Almacero? O sea, así lo veo yo y así lo he dicho yo. A lo mejor estoy en un error. Por Almacero, que finalmente Almacero te terminó bateando. Yo creo que cada quien tiene que pelear por su felicidad y estar con quien uno quiere estar. Yo soy de esa idea. La verdad es que no comulgo tanto con esta idea de estás con uno y pierdes otro. Yo me llevaba muy bien, me llevo muy bien con Patti, de hecho. Y creí que podía yo transitar con esta relación y que todos felices, pero me di cuenta que no, que no era así. Sin embargo, el momento que estuve con Alma y eso, la verdad es que la pasé muy bien y Alma también es una persona increíble, es un ser humano padrísimo, la pasamos muy bien. Y también fue en su momento y en su tiempo. Ahora hay gente como tú que cree que las relaciones son para una y para siempre. Y el matriarcado y la religión y la iglesia y todas esas cosas con las cuales yo no compito, ni creo ni pienso igual. Y sí siento que los medios a fuerza nos quieren meter en que no tiene que ser así, porque si no es así, entonces no, es como negro, negro o blanco, blanco. No, hay grandes matices de gris. Y hay matices, yo creo que ahí hay matices y eso fue lo que pasó un poco. Uno está en las relaciones, transita, agradece lo que uno vive y sigue uno adelante. Para mí las relaciones o las personas no es, ah, yo las tengo y las poseo y son mías y me pertenecen, que era algo de lo que yo siempre perece. ¿Pero no sabes el lastimado, Carlos? Pues sí, pero sin el amor no se lastima uno, no se ha vivido. Es la sal y la pimienta de la vida misma. Sí, sí, sí. Y así es que me gusta la manera en que ves la vida, me gusta la manera en que llegas, te sientas y dices, oye, Gustavo, tú dijiste esto, 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 qué buena memoria. ¿Cómo no me voy a acordar, pinche chaparro? Porque aparte, aparte, Espejel y yo, Carlitos, somos amigos, les prometo, una sola vez me ha llamado para aclámame nunca. No. Solo un día me hablo y me dice, ya no me quieres, ¿verdad? ¿Por qué ahora no conté si no me marca? No me marcas, ¿y qué no me vas a decir? Carlos. No, la verdad te agradezco tu amistad, Gus, y te agradezco que siempre que te he platicado cosas has sido muy discreto cuando te platico las cosas, como mi amigo que lo ha hecho. Porque así es, Carlos. Y al mismo tiempo cuando me abres las puertas de tu programa también para poder llegar a tu auditorio. Gracias, Gus, por respetarnos y por darme esta posibilidad de platicar mi vida. Pues yo lo único que te digo es que la he pasado bien, he tenido buenas, he tenido malas, he tenido momentos de equivocación, por supuesto, he tenido bajas, pero siempre la he pasado bien y creo que la buena intención ha estado ahí, ¿no?, de hacer las cosas padres. Oigan, yo nomás con eso finalizo. Así como él me ha reclamado, yo también para que él vine aquí le reclamé. El último día le dije, oye, Carlos, pinche Carlos, ¿vas a venir o no? Ya se te subió, cabrón, y le colgué el teléfono. Gracias, Carlos, por estar en esta que él es Carlos Pejel, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo hora del mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!